Yo sé que te han contado que soy casado Y no es verdad, porque tengo muchos quereres Y mil mujeres de toda edad Te han dicho que soy borracho, sin el quebracho no puedo estar Que me gusta mucho el trago, que ando debajo sin trabajar No le hagas caso, son todos cuento, solo chimentos te han de contar Todos sabemos que a mucha gente solo le gusta chimentear Te han dicho que lo que anhelo son los bolichos y el trasnochar Y cuando voy a los bailes, de amor a todas les suelo hablar Pero soy fuerte mi vida, porque la envidia siempre existió Pretenden desprestigiarme, pero yo solo te quiero a vos No le hagas caso, son todos cuento, solo chimentos te han de contar Todos sabemos que a muchas viejas solo le gusta chimentear No le hagas caso, son todos cuento, solo chimentos te han de contar No le hagas caso, son todos cuento, solo chimentos te han de contar